Es lo que nos suele pasar. Vas a Madrid, vas a cualquier sitio y te acabas dejando una pasta. Obviamente tocamos nosotros con grupos de allí, grupazos, que hay que decirlo, que son grupazos y es un pepino de concierto y todo el rollo, pero no se cubren. Y hoy por lo menos podemos decir que vamos a volver al plan sin gastarnos un puto duro en nuestro persilio. Y eso es muy grande. ¡Gracias! 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 Y que lo hagas en sitios así, tío. Tú no tienes por qué ganar millonadas para hacer algo que te gusta. ¿Entiendes? O sea, el Resurretium está de puta madre. Yo creo que el Resurretium, tío. Me flipa porque van grupazos y porque me mola la música. Pero no hay que intentar tocar para llegar a eso, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Cualquier pueblo, por pequeñito que sea, por poca población que tenga, tiene su gasteche, su centro social, su peña unida montando conciertos, montando historias y eso es lo que nosotros en Galicia no vemos ni con eso. Es algo que envidiamos, tío, que nos gustaría muchísimo tener. Y cuando veníamos por la carretera de Bilbao hacia aquí, estamos viendo, esto es soñar, y usted, hostia, no es muy grande, hostia, es un pueblo, también sé que no sé cuánto. Y llegar y ver este centro social, una tropa de cojones, que nos lleven a otra asociación a comer.